El primer ministro húngaro Víctor Orbán da la nota que desentona la aparente unanimidad del dócil bloque europeo que sigue las órdenes de Washington. El díscolo dignatario nuevamente insistió en que Bruselas debe detener la política de sanciones contra Rusia. De la misma manera, el primer ministro húngaro culpó a los Estados Unidos de ser el principal responsable de la crisis política y económica a nivel global. Por ende, el primer paso para la paz debe hacerlo la administración Biden. Víctor Orbán se lo cantó claro a Biden. Tú eres el culpable. Los detalles a continuación. El primer ministro húngaro afirmó que el bloqueo europeo, al seguir sumisamente la política de Washington, está conduciendo a la Unión Europea y al resto del mundo a una peligrosa economía de guerra. El mandamás Magiar no contuvo en sus palabras las críticas al presidente Biden. Orbán dijo que si Europa no cambia su postura frente a Rusia, puede encontrarse en una situación de economía de guerra. El mayor peligro para el premier húngaro es que, al entrar en una espiral militarista, la economía del bloque puede resentirse aún más. La estrategia militar occidental no funciona, ha fracasado. Mientras Estados Unidos crea que esta estrategia militar puede dar resultados, no habrá ningún cambio. Así remarcó el mandamás de Budapest. Hizo una llamada de atención a Biden al aseverar que sin negociaciones entre Estados Unidos y Rusia existen pocas posibilidades de solucionar el conflicto de Europa del Este y regresar la estabilidad a nivel global, tanto en lo político como en lo económico. El dirigente dejó sentado sin tapujos su cuestionamiento a Occidente diciendo que, la estrategia en la que se basa nuestro comportamiento se ha debilitado. Ha fracasado, ya no existe. Si Bruselas no cambia su estrategia, a partir de octubre deberíamos esperar una economía de guerra en toda Europa, las sanciones y el suministro de armas no dan resultados. El polémico primer ministro agregó que las sanciones de la Unión Europea presuntamente iban a ahogar a la Federación Rusa, pero está ocurriendo diametralmente lo contrario. El mundo entero no las ha respaldado y más bien las economías europeas y norteñas están debilitadas. Hungría, en contrapelo a las decisiones de Bruselas, no ha acompañado las sanciones contra Moscú. Es más, ha vetado en el seno de la Unión Europea esquemas de sanciones y se ha negado repetidamente a seguir la estrategia de abandonar por parte del bloque europeo los hidrocarburos rusos, calificando esta política de inaceptable. La Unión Europea, en su sempiterna actitud de considerar las críticas a sus políticas desde una visión amigo-enemigo, ha sancionado a Hungría y repetidamente ha tachado al primer ministro Orbán como un líder autoritario. Es decir, el doble rasero muy estadounidense. Si no estás a favor de mi política, entonces, simplemente estás en contra. Bruselas razona de maneras muy particulares. Desde mayo pasado la Unión Europea se ha dado cuenta que existen algunos problemas en Hungría. Desde Bruselas se ha criticado la presunta homofobia de Orbán y se ha descalificado su gestión por las posturas del líder húngaro con respecto a la inmigración. Sin embargo, los burócratas europeos activan su memoria altamente selectiva cuando olvidan los criminales comportamientos de la Unión Europea con los inmigrantes en el Mediterráneo o en Malila. A todas luces, el móvil principal de Bruselas es la retaliación contra Budapest por no seguir los designios del bloque europeo en su obsesión antirrusa. Para mayor molestia en la capital de Europa, Orbán anunció que no tiene previsto romper sus lazos con Moscú. El primer ministro de Hungría adelantó que está preparando la compra de 700 millones de metros cúbicos de gas extra del suministro normal a Rusia. Orbán consideró que se debe pensar primero en Hungría, que en los mezquinos intereses de Bruselas y Washington. Anunció de igual forma que para octubre, si Hungría sigue las delirantes recomendaciones de Bruselas, el país en pleno invierno boreal se quedará sin gasolina y en noviembre sin reservas de gas. El desconocimiento por parte de Orbán de los arbitrarios alineamientos de Bruselas ha fortalecido su posición con respecto al electorado húngaro. El pasado mes de abril, Orbán obtuvo su cuarta victoria consecutiva en las elecciones parlamentarias de su país. Su coalición de gobierno, Fidesz, logró una abrumadora mayoría al obtener 135 de los 199 escaños del legislativo. La victoria de la organización política de Orbán le garantiza un periodo de gobierno que se extenderá hasta 2026. Orbán lo celebró en un discurso a sus simpatizantes así. Hemos conseguido una enorme victoria, una victoria que quizás se pueda ver desde la luna, pero seguro que sí se ve desde Bruselas. La retórica de Bruselas no se hizo esperar con su acostumbrada prepotencia e intolerancia. Desde los pasillos del bloque europeo compararon a Orbán con el autoritario que gobierna en Moscú. No obstante, el tiro les salió por la culata. El nivel de popularidad de Orbán en Hungría asciende hasta el 70%. Las relaciones entre Moscú y Budapest son estrechas. El país magiar importa del gigante euroasiático el 85% de su gas y más del 60% del petróleo que consume. El primer ministro afirmó que va a seguir comprando esos recursos sin importar lo que Bruselas opine. Los burócratas estadounidenses y europeos pretenden poseer una superioridad moral sobre el resto del mundo, que presuntamente les avala la facultad de juzgar a sus anchas a los demás. Desde esa visión colonial y trasnochada, intentan imponer al mundo su particular visión mesiánica. Esta aparente inocente actitud esconde realmente grandes agendas globalistas que buscan imponer modelos políticos, y principalmente el modelo económico neoliberal. En este sentido, el magnate nacido en Hungría, nacionalizado británico George Soros, es un ejemplo significativo. El inquieto millonario ha sido promotor de la agenda de la globalización, la cual ha sido la base de su cuantiosa fortuna. Desde el gobierno húngaro no han ahorrado denuncias. El canciller de Budapest, Peter Ciharto, afirmó que Soros representa la eminencia gris que promueve en los pasillos de Washington y Bruselas el socavamiento de las soberanías estatales. Los líderes húngaros han repetido en varias ocasiones que las sanciones a Rusia esconden realmente poderosos intereses corporativos y agendas de la plutocracia global, que ha impulsado desde el partido demócrata de Biden el neoliberalismo. El partido demócrata estadounidense desde la administración Clinton en los años 90 ha sido el nicho que ha promovido bajo poderosos intereses corporativos el famoso mantra de finales de los años 80 del siglo XX, popularizado por Francis Fukuyama del fin de la historia y el fin de las ideologías. Curioso fin de las ideologías, cuando se impone una sola visión ideologizada. Esta maniobra propagandística para socavar los estados nacionales e imponer el pensamiento único es solamente una variante rosada del imperialismo y el capitalismo global. Desde su particular manera de ver el mundo, Víctor Orbán ha puesto el dedo en la llaga de las agendas que buscan condicionar a las naciones del mundo. Ha denunciado repetidamente la docilidad de sus homólogos europeos ante la preponderancia de la nación de las barras y las estrellas. Orbán representa un verdadero dolor de cabeza para la Unión Europea y Washington. La agenda autónoma de Budapest es la nota discorde del coro musical europeo que no sabe otra estrofa que la melodía que le mandan desde los Estados Unidos. Orbán, por su parte, le dice a Biden, fracasaste. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande